De la Gato para la Posteridade, detergente líquido. Fue capaz de poner en discos, por muchas más letras que escriba, al final el problema es el mismo. Y es que suelo perder el tiempo en asuntos que no sirven de nada, mientras se van desvaneciendo las pocas fuerzas que me quedaban, para tratar de afrontar lo que se supone que es una vida. Sigo sin encontrar quien pueda cambiar mi punto de vista, pues quizás inocentemente vivo pensando que algún momento, cuando menos me lo espere, va a llegar alguien a arreglar esto. Y me pierdo en los botones de la radio de mi coche, mientras miro pasar las chicas que cruzan el paso de peatones. Debería dejar de lado a los existencialistas y pasarme a los libros de zombies, vampiros y amor. Los ruidos de la avenida me hacen pensar que fuera de casa. La gente prosigue tranquila con sus rutinas estructuradas, con niños que entran y salen de actividades extraescolares, y los que sacan al perro a hacer sus cosas en plena calle. Y yo me siento un extraño como un marciano al pisar la tierra, perdido y descolocado sin entender de qué va la guerra. Me parece que el puto Becker no va a venir a salvarme el culo, me tendré que acostumbrar y seguir igual hasta el fin del mundo. Y en la baja en calzoncillos, sigue vendiendo sus drogas, por lo menos eso parece al pasar por su puerta y decirme hola. Cuando el día ya está oscuro y en su hogar miran la tele las personas decentes que no llegan a resolver lo que me sucede. ¡Suscríbete al canal! Siempre lo he dicho, pero cómo me gusta ese sonido de guitarra, ¡puf! Impresionante. A la derecha justamente del escenario improvisado aquí, en el Estudio 201, en donde está en detergente líquido, unas horas antes de tocar hoy en la Sala Maravillas, aquí en Madrid, y mañana en la Bélvete, en Málaga. O sea que se han venido desde Cádiz, Madrid, Madrid-Málaga. Ya podrían haber hecho Cádiz, Málaga, Málaga, Madrid, pero bueno. ¿Vamos con el cantante de boleros ahora? Sí. Vamos para allá. Tengo una salud decente y una cuenta corriente que da para pagar algún capricho y tengo una banda emergente con los que habitualmente salgo por ahí a tocar. Pero lo que no encuentro y a veces lo he intentado es quien duerma a mi lado y luego no quiera echar Siento que soy un caso claro no bien catalogado y apego a la soledad Tengo una expresión amable y un coche muy fiable y vivo cerca del mar A diez minutos tengo cosas en la cabeza que hacen que aún me merezca la pena levantar Pero es que no me encuentro a quien cantar boleros O es que yo no me entero y la he dejado pasar Y ahora si he de poner remedio para arreglarlo en serio pienso que me da costa Y ahora si he de poner remedio sé que soy un misterio que no se puede explicar y la he dejado y la he dejado La he dejado La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Pero es que no me encuentro aquí en Cantar Boleros O es que yo no me entero y la he dejado pasar Y ahora si he de poner remedio Sé que soy un misterio Que no se puede explicar